Música Hey que pasa chavales, aquí estamos con la... séptima parte de Pokémon Omicron y bueno chicos, en el vídeo anterior estamos intentando... intentando, perdón, entrar en el... en la mierda esta, en el safari, o sea, estábamos intentando... joder, estábamos intentando capturar a nuestro querido amigo Hercros y por fin lo atrapé, vale, o sea, por fin lo atrapé después de tantos intentos y tantos intentos así que vamos a ponerle en primer lugar, vale para que vaya leveleando así que me imagino que se verá bien el juego yo creo que sí, ¿no? así que vamos a ver lo que vamos a hacer en este vídeo, vale yo creo que vamos a hacer el gimnasio, yo creo Onegatown vale, utiliza Pokémon de tipo planta lo cual viene perfecto para nuestros Tarabia o para nuestro Hercros no sé qué taques tiene a Hercros eh... qué taques tienes mira, tiene golpe aéreo así que perfecto vamos a dejar a Hercros y que vaya leveleando yo creo que vamos a hacer el gimnasio a ver hostia vale, Hercros se había quedado ahí ok vale, chicos creo que hay que llegar al gimnasio o sea, al gimnasio a... coño a ver, por aquí aquí por aquí me cago en todo a ver vengamos por aquí a ver por aquí eh... por aquí me cago en todo, tío a ver, a ver eh... por... no a ver por aquí no a ver, espérate en serio no puede ser tan complicado a ver, por aquí a ver, por aquí por aquí por aquí a ver, no creo que hay que ir por aquí y luego por aquí luego por aquí eh... luego por aquí joder a ver, no puede ser tan complicado, tío a ver, por aquí venga, vamos por aquí a ver izquierda derecha ajá vale, aquí está el líder vengamos otro chico de Profenindex de Zareval Town, eh tu amigo eh... ha venido hace unas horas ok ajá un actor una persona vale, bueno ahora eres joven vamos a combatir vamos a pegar contigo Jireon Pokémon de tipo planta vamos a ver qué me saca, vale así que no lo sé saca Chicorita un Pokémon planta, eh pues vale vamos a utilizar golpe aéreo ¿cuánto le quita? uff le ha quitado bastante o sea, este Hercross madre mía espero que se me esté oyendo bien chicos eh... Lifheon Lifheon vamos a seguir si no tengo ahí a esta heredia de de soporte a ver Quick Attack vale, venga golpe aéreo ¿cuánto le quita? cuidado, eh Chipo Wey no sé lo que es vamos con un ataque de furia las fuiste el WTF no sé qué ataque era ese bueno, nada igual vaya por Dios a ver, vamos a ver si le puedo hacer un crítico ¿qué cojones? fuck your life Resort Leaf vale eso es hoja afilada ¿no? creo a ver estoy dormido venga, vamos Quick Attack cuidado venga, se despertó matalo vamos un crítico joder, para hacerlo un crítico poción, tío no me seas guarro colega a ver Area Lace otra poción pero tío para ya colega que vas a morir no no adelantes o sea no intentes evitarlo lo ineditado lo ineditado da igual venga Lifheon fuera espero que se me oiga bien, vale chicos o sea espero y deseo así que vengo haciendo esta experiencia uh Natsleaf aquí si tuviera un ataque de tipo bicho vamos lo borda venga seguimos un golpe aéreo vale yo creo que otro ataque ya y ya está Nature Power vale Tri Ataque bueno igual estás muerto amigo adiós Natsleaf venga subimos a nivel 18 tu 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 pues ya está así bueno está bien ajá vale obtenemos la medalla naturaleza vale 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 Grass Knot vale contiene Grass Knot es muy especial de tipo planta vale no sé quién puede aprender un ataque tipo planta ahora pero vale así que nada sí 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 todo lo que tú digas vale 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 bueno vamos a ver quién puede aprender el ataque ya que estamos por verlo vale así que a ver dónde está el ataque a ver Grass Knot voy a podría enseñarle Brick Brick a Herkros y yo creo que es lo que voy a hacer vale a ver se lo enseñamos a Herkros Brick Brick no sé exactamente qué ataque era Demolición así que Endure Endure por yo creo que esto es fortaleza y fortaleza no lo voy a usar así que perfecto pues ya está vamos por aquí y ya está bueno ya joder me cago en todo no tío vamos a escapar de aquí por el amor de Cristo vale por aquí venga ya está ya hemos hecho el gimnasio chicos así que vamos a ver qué podemos hacer aquí en Onega Town vale a ver si hay algo un pigeon por ahí eh un objeto el Poker Gear en serio qué guay vale vamos a curar los Pokémon y vamos a ir aquí dentro porque seguro que hay algo interesante así que vamos a ver es que solo llevo 5 minutos de vídeo vale y he hecho el gimnasio porque no había súbditos solo había un pedazo de laberinto vale y el líder así que a ver curamos vamos a seguir dejando a Herkros yo creo tú 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 ok pues ya está a ver ti 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 vamos a entrar aquí dentro mucho del Team Rocket veo por aquí a ver eh fuera de aquí vale vamos a pegar contigo Team Rocket vale no aparecen del Team Rocket Team Polimpus Pownear mira perfecto para Herkros vamos con Demolición boom venga fuera yo creo que que los Demoliciones irán matando a cada uno o sea iremos tornando de Pokémon vale así que a ver coño vale se me había ok bueno da igual lo habéis visto a ver eh no puedes estar aquí fuera de mi vista como que fuera de tu vista o sea vas a morir chicos o sea vas a morir Riolu vale aquí hay un golpe aéreo y yo creo que cae así que golpe aéreo vale Feint no sé que es eso da igual pero Riolu vas a morir y efectivamente tu 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 pues ya está a ver eh vamos vamos a luchar contra este vale no sé lo que dicen vale porque ahora no voy a estar traduciendo su inglés así que Ponyar todos nivel 13 en serio tío venga vamos con Demolición venga Ponyar debilitado perfecto tu 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 pues ya está a ver vamos por aquí joder otra vez el bug el bug ese a ver aquí hay algo si hay otro entrenador más vale vale tienes 5 segundos para irte de aquí pero pero antes llama a la policía creo que es lo que ha dicho no estoy seguro Carrablast vale otro tipo bicho así que pues nada un golpe aéreo hay oscarrablast estos combates son bastante sencillos o sea nivel 19 por aquí voy a aprender contador no porque normalmente voy a ser siempre más rápido así que la verdad es que paso sinceramente contador no me hace mucha especial ilusión así que contigo ya hemos peleado aquí ya hay más súbditos a ver vamos contigo a ver porque no sé qué me da igual hijo lo que vayas a decirme así que vamos a pelear poniar venga nivel 13 en serio podéis sacarme un pokémon fuerte a ver demolición cuando suba nivel 20 hercroft cambiaré a a mi amigo Starevia y si no pues espérate un momento quien está a menos nivel vale vamos a poner a sidra porque está a nivel 17 y necesito que se suba al 19 vale vale peleemos contigo perfecto alguien para probar mi nuevo super increíble raro pokémon a ver cuál es tu increíble super raro pokémon shellmet ok vale sidra pues vamos a hacerle un pistola de agua bite vale no sé qué es bite pero bueno vale es venganza ok alumn crítico boom destrozado pero destrozado vamos con esta alevia ok le he bajado el ataque pero bueno da igual venga win attack adiós shellmet vale es que me ha hecho un venganza que he flipado en colorines vale ok vamos a curar porque en serio me ha derrotado a sidra de una manera bastante impresionante vale decir chicos de que no sé si esta noche o mañana tendréis el nuevo capítulo de pokémon coloseum vale que bueno os gusta la serie por lo que veo así que eso eso me mola la verdad y esta serie pues también os gusta así que perfecto he subido también una nueva leyenda vale chicos de pokémon para quien no la haya visto pues la tenéis en el canal vale así que a ver contigo ya he peleado voy a pelear contigo uh nunca podrás derrotar al teen olympus como tú veas a ver un pokémon saca riolu ok vamos a hacerle golpe cabeza por si le puedo hacer hacer retroceder a ver golpe cabeza venga perfecto contador vale fortaleza debería haber hecho efectivamente no en dura era aguante vale adiós riolu venga al menos nivel 18 voy a prender rayo burbuja perfecto a ver pistola de agua tiene 40 y este tiene 65 así que se lo quitamos por pistola de agua pues ya está lo pillo lo pillo lo pillo ok vamos a luchar por el otro lado pero un momento a ver si tengo una poción por ahí vale mira tengo una super poción la uso ya que estoy pues ya está ala ya no tengo super poción a ver luchamos por la otra parte a ver peleamos contigo soy invencible nunca podrás nunca podrás no sé qué porque no me he enterado a ver eh poniar os dais cuenta de que utilizan todo el rato los mismos pokémon bueno va volvín pum como el rayo burbuja venga adiós poniar vale vamos a esperar contigo eh no puedes estar aquí quien te dice a ti que no a ver un pokémon poniar no os cansáis del mismo pokémon venga otro y yo creo que poniar cae por nada los poniar van a ir cayendo a ver vamos a por este eh vas a cerrar no sé qué fuera de aquí sí sí vale llevo 12 minutos de vídeo y a ver un pokémon zorúa venga por fin un pokémon distinto vamos con babelbeam yo creo que lo aguantará o no creo no no lo ha aguantado por nada tu 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 cargos segundos en los combates tío me cago en el bug a ver eh tú qué no nada nada ahora vale eh tú este sitio este sitio no es para críos vete de aquí ahora es que dices bueno Athena eh encárgate de él sí señor ven aquí chico vale Athena o Atenea me imagino que se llamará en español cuidado tres pokémon hut hut vale cuidado que esta es dura babelbeam yo creo que cae picotazo punto venenoso ahí estamos venga venga fuera adiós hut hut fácil y sencillo riolu nada seguimos en las mismas nivel 16 vale cuidado babelbeam vale golpe crítico perfecto ahí estamos sidra venga nivel 19 y mienfu vale aquí hardcross o estaré vía vale nivel 18 mucho cuidado decepción vale ha evitado mi ataque es un problema eso a ver babelbeam vale meditación nada igual estás muerto adiós minfu pues ya está oh no puede ser vale vale que cojones me he teletransportado un pincho todo el desde que me trataste mi asistente no se que vale se ve utiliza time color save a life coño un saimin saimin increíble el tiempo no se que vale master ball hostia excelente saimin es nuestro legendario pokemon de la como se dice pureza o algo así bueno este poderoso pokemon no se que vale vale cuidado que hijos de puta o sea aparte de que me dejan aquí y se hacen con saimin tío me cago en la mano pues nada chicos voy a curar los pokemon y voy a ir dejando el video aquí porque yo creo que no tengo nada más que hacer podría hacer algo más vale chicos pero no tengo mucho tiempo para grabar un video de 20 minutos así que yo creo que con este tiempo es más que suficiente así que en el próximo video pues seguiremos a este tipejos o iremos a esta cueva o yo que se lo que haremos así que ya veremos hemos conseguido la primera medalla vale en el gimnasio Onega así que bueno nos vemos en el siguiente video un saludito y hasta la próxima chavales chao y hasta la próxima chavales y hasta la próxima chavales y hasta la próxima chavales